El personaje dudoso indeciso Este programa se parece al creyente seguidor en cuanto a la falta de confianza en la intuición. El dudoso a menudo se encuentra con dilemas en la vida y precisamente debido a su propia desconfianza hace de ellos un culebrón. Se envuelve en un tormentoso mar de dudas que a él le resulta imposible afrontar debido a su ausencia de criterio y a la complejidad que desarrolla en su propia confusión. El dudoso, aunque sufre terriblemente por la indecisión, cree que si sigue evaluando la situación a base de exhaustivas comparaciones y meticulosas disecciones va a llegar a ver con claridad. Mediante un ejercicio de análisis y encuestas, pretende llegar a saber lo que no sabe. Pregunta a todo el mundo, busca señales que le indiquen lo que va a suceder si dice una u otra cosa. Como si fuera posible saberlo de antemano, investigando profusamente. No soporta la incertidumbre. Cree en la duda sistemática como estrategia de seguridad. Pero bajo sus dudas se esconde una profunda desconfianza en la vida y un ancestral temor a equivocarse. No quiere sentirse culpable por una decisión errónea. Las dudas se alargan y alargan. Pide consejo a todo el mundo, pero no termina de quedar convencido. Lo aterroriza a dar un paso del cual pueda arrepentirse. Teme el desastre y en secreto está esperando que la vida le solucione todo automática o mágicamente. Sus vacilaciones suponen un lastre para todos. Acaba sintiéndose culpable e impotente mientras pasa el tiempo sin que nada suceda. Y si ocurre algo, se arrepiente de no haber tomado una decisión antes. El resultado es una sensación de impotencia que alimenta su temor a la incertidumbre de la vida. El resultado es una sensación de impotencia que alimenta su temor a la incertidumbre de la vida.